A continuación, llévatelo. Sonría, está con el dos. Sonría, está con el dos. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Llévatelo, llévatelo. Con cursos, premios y diversión. Es la alegría en televisión. Llévatelo. Llévatelo. Alocar más situaciones, te podrán feliz. La belleza, ocurrencias, te van a divertir. Las tardes van con todos, siempre por el dos. Esto es llévatelo ahora, comenzó la diversión. Llévatelo. Es una fiesta. Llévatelo. La suerte es nuestra. Llévatelo. Vas a reírte. Llévatelo. Vas a calmer. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Muchos precios. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Muchos precios. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Es una fiesta. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo Ven, ven, ven Roberto Acosta ¿Cómo estamos, pajarito? Listísimo, ya bien puesto, bien planchado, uniformado Y empitado Eso es bello, pero estos dos machos no estarán solos Se viene la belleza, le ponemos Pongámosle una cerecita al pastel, por favor, don Robert Se viene Liz Playtex, bienvenida Gracias, gracias, esta cerecita, su servidora De verdad, qué placer compartir escenario con estos dos grandes talentos Chacalo, Roberto Acosta Estoy súper feliz de iniciar con todo, llévatelo Bueno, señores, arrancamos con mucha ilusión, con mucha energía Con muchas ganas de poder entregar muchísimos premios De poder hacer muchas dinámicas, juegos Y por supuesto que usted se entretenga con nosotros Y póngase cómodo porque la vamos a pasar increíble ¿Qué le parece si vamos ahí tomando posiciones? Ya, ya, ya Vamos tomando posiciones porque usted dirá ¿Quiénes son los meros, meros? ¿Quiénes son los que van a manejar?